¿Qué vas a hacer? Siento que estás herido, que estás perdido y confundido. Oye, que te vengo a cantar de parte de Dios amigo, sé que estás perdido y confundido. ¿Qué vas a hacer? Siento que estás herido, que estás perdido y confundido. ¿Qué vas a hacer? Siento que estás herido, que estás perdido y confundido Ahí la vida te ha marcado, te encuentras perdido Pero yo con la función que me has recogido ¿Qué vas a hacer? Siento que estás herido, que estás perdido y confundido ¿Qué vas a hacer? Siento que estás herido, que estás perdido y confundido Ahí siento que estás perdido y confundido Que estás perdido y confundido Yo te presento a Jesús, que es el de abuelo Que estás perdido y confundido Yo siempre seré encantado, por eso te lo digo Que estás perdido y confundido Yo te presento a Jesucristo, que es el de abuelo Que estás perdido y confundido Yo te escucha bien, hermano, lo que yo te digo Que estás perdido y confundido Perdido, 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 perdido Yo estás perdido y confusión Confusión siempre tu mente, como yo también la he sentido Yo estás perdido y confundido Perdido, 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 perdido ¿Qué vas a hacer? Siento que estás herido, que estás perdido y confundido ¿Qué vas a hacer? Siento que estás herido, que estás perdido y confundido Eso es, gloria a Dios